Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Si la invitación viva de no ser vida Pensa que te llame, visita la consentida Es la consentida Amor de amor Que con esto te doy Mi vida fácil no sorrir Pensa que te llame, visita la consentida Amor de amor Que con esto te doy Yo te doy Con este gran gracia Mi vida fácil no iré contigo Pensa que te llame, visita la consentida De noche y día Pensa que te llame, visita la consentida ¡Gracias! Pensa que te llame, visita la consentida